Un bot es una cantidad de actividad en torno a un tuit que no cumple con requerimientos de tiempo. Digamos que hicimos un algoritmo para ver cuántos tuits generaban actividad en un periodo de 90 o 120 segundos para ver si violaba o no violaba las leyes. Entonces, lo que encontramos fue una imagen, no sé si podemos verla. Vamos a ver la pantalla, y si no, mira, vamos a hacer una cosa. De aquí a que lo seguimos en la computadora, a lo mejor acércamela. Sí, claro. Acércamela por acá, y la voy a poner aquí a nuestro equipo de televisión. Si nos hace favor nuestro equipo de televisión de mostrar en la pantalla de Canal 52 esta gráfica, así. Tú la ves y ya la ve el auditorio. Si hacemos un acercamiento a nuestro equipo, aquí estás. Bien, esto es lo que fue publicado en Aristegui Online. Lo que encontramos es un tumor, que les voy a explicar más adelante, que se forma entre cuatro cuentas principales. La de Enrique Peña Nieto, la de Federico Osorio Chong, la de Roberto Borges... Miguel Ángel. Miguel Ángel, perdón. Osorio Chong, perdona. Roberto Borges, gobernador de Quintana Roo, y las cuentas del gobierno de Quintana Roo. Entonces, en torno a esas cuatro cuentas, hubo esta actividad que se puede ver en colores azules y verdes, que forman una especie de tumor, y digamos que nos grafitearon una red orgánica que está detrás. No se puede ver, tal vez en el detalle de la televisión, pero aquí están una serie de actores, que es la, digamos, la discusión orgánica. Cuando dices la discusión orgánica, digamos, es la discusión espontánea. La espontánea. Lo que va marcando el interés de los tuits genuinos de la gente que dice tal cosa, y porque dice tal cosa, otro lo retuitea libremente y genuinamente. Esa es la conversación que quisiéramos tener como sociedad. Exactamente. Sin embargo, se introducen bots y se introducen tuits artificialmente encartados, digamos, en la propia conversación, y la distorsionan. Esa figura de tumor que está ahí, ¿qué significa en términos comunicacionales? Significa que enviaron alrededor, ahora te daré el detalle, pero hay entre 10 y 12 tuits que tuvieron entre 5.700 emitidos por Beto Borges, porque así se llama su cuenta, arroba Beto Borges, que tuvieron entre 5.700 y casi 7.000 retuits en menos de 90 segundos. No, bueno. Entonces, es imposible orgánicamente. Ahora, esto es ciencia y las redes, como te decía, no responden a la campana de Gauss y tienen leyes. Entonces, esto es absolutamente violatorio. Hay una ley de redes que explica cómo se despliega normalmente como un virus, como una epidemia. Pues más o menos pasa lo mismo en redes sociales. Esto es, doparon con retuits de entre 6, entre 5 y 6.500 retuits que provocan un spread que nubla la red y da la sensación de que está predominando el sí en la discusión. Entonces, no es sólo los 6.000, es todo el efecto secundario que producen esos 6.000 retuits. Es decir, invades el ejercicio de comunicación libre de una sociedad que ya podría decir que le gusta o no la reforma, en este momento no es tema, sino que induces un asunto para generar una noción errada, falsa, falsa de un retrato o de un pulso de la sociedad. ¿Qué son finalmente las redes sociales sin un pulso de la opinión pública o de la opinión de la sociedad expresada de muchas maneras? Sí, es muy importante entender, y creo que nuestra clase política no lo ha hecho, que la opinión pública ya es de ida y vuelta, y que el hábitat de la nueva opinión pública ya son las redes sociales. Entonces, estos son intentos desde mi punto de vista burdos, porque son programaciones muy sencillas, hay que crear cuentas, digamos, no sé qué ejército de personas hacen esto, pero es abrir cuentas, lanzar un solo tuit, perdón, necesito tomar el ordenador para darte un ejemplo, el más tuiteado fue un tuit de Beto Borges que dice Presidente, arroba EPN, con la reforma energética, sí, hashtag, bajará el precio de luz y del gas, reforma energética, sí, Osorio Chong, Luis Videgaray, 6.797 retuits, digamos, te pongo en 90 segundos. En 90 segundos, en la realidad no puede ocurrir eso jamás, jamás, pero una máquina sí lo puede hacer. Una máquina puede, o 6.000 cuentas pueden retuitear automáticamente, en un periodo inorgánico de tiempo, viola la ciencia de redes, viola la lógica de redes, entonces ves... Con lo cual se concluye que es inducido, pues. Pero el segundo, y para que veas, el segundo, los que ya no son de Beto Borges, que es un usuario de Milenio, el siguiente es 1.700 retuits, que eso es ya mucho más orgánico. Entonces estamos hablando de que toparon 5 veces, tu cuenta Aristegui CNN lanzó un tuit que tuvo 1.100 o 1.200 retuits, Entonces quiere decir, hay una velocidad normal, y esta velocidad fue dopada intencionalmente. Lo que quiero es que quede claro, este acto no pudo haber sido no intencional. El artículo que sale hoy, que te envié, que está en nuestra revista desmesura.org, que desarrollamos para educación de mercado, pues tenía que ver justamente con eso. La gente en Hungría nos dice, son bots, empezamos a hacer investigación cualitativa, encontramos los bots, Hungría nos dice la cantidad de retuits y de actividad, y entonces, es decir, Carmen, es como si vinieran, lo que nos están haciendo en Twitter, lo que nos hicieron en esta foto en Twitter, es como si vinieran a desconectarte el micrófono, o no vendieran papel a un periódico, o como si te taparan una cámara de televisión. Entonces, nos están contaminando una red que sirve para comunicarnos mejor, pero también creo que es importante lanzarles el mensaje de que, pues es que esto se puede leer, no es como una encuesta lineal de referencia electoral, los estamos observando, se pueden ver. Nosotros no los estábamos buscando, cuando hicimos con tu equipo de Aristegui online, todo la preparación, jamás pensamos en bots. Te he mostrado a ti en alguna ocasión cuándo hay un patrón de bots, cuándo hay un origen y cuándo no lo hay, vimos un ejemplo hace algunos meses, y aquí no hay duda, este es un tumor que está juxtapuesto sobre encima de la discusión orgánica, porque si ves simplemente en la imagen, un poquito a la derecha de Beto Borja aparece el universal, pero el universal no toca a Beto Borja, entonces nos perdemos la línea de con quién conectó debajo de este tumor el universal. Cuando dices el universal, que es un medio muy importante, que genera mucha conversación, entonces tú dices, puede estar en la gráfica que estás mostrando, estás poniendo ahí nombres de cuentas de periódicos como el universal, o como milenio, o de personas o periodistas ahí, que emiten un tuit y generan mucha conversación, como el universal o como milenio, como muchos otros que generan mucha conversación, pero claramente se ve que es una conversación en libertad y que no está inducida ni por uno ni por otros. Aquí, este tumor del que hablas, que se ve en la gráfica, muestra cómo desde estas cuatro cuentas se generó un fenómeno que dañó la conversación de la gente en Twitter para discutir la reforma energética y petrolera. Esa es la conclusión. Sí, es sacar a los factores centrales a la periferia de la red. Por ejemplo, estos que mencionaste, que son muy poderosos, que serían actores principales en el debate, estos que mencionaste, quedan fuera porque se apropiaron del espacio principal los bots. Con un acto intencionado que habría que saber quién pagó, quién lo operó. Me suena, digamos, Peña Nieto y Osorio Chong deben estar metidos en el tema, pero, pero, insisto, pues en Quintana Roo, sí, son sus cuentas oficiales. Son las cuentas oficiales. O sea que, por lo cual... 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 O sea que no es un estado petrolero, y no está la secretaria de Energía, no está Pemex, entonces, esta, pues esta manipulación de Twitter, no quiero llamarle de otra manera, del problema es que no está legislada, o sea, es decir, esto que estamos viendo no es un delito, no está regulado, va a haber que empezar a hablarlo, pero te decía antes de que empezáramos a hablar... Es justo, a ver, podemos presumir, presumir, dado que son cuentas oficiales, la utilización de recursos públicos, presumir. Correcto, sí. Y podríamos solicitar algún tipo de investigación de alguna autoridad... Sin duda. ...que se dedique a supervisar en qué se usan y para qué recursos públicos, en este caso, que han incidido negativamente en un proceso de comunicación al cual tiene derecho la sociedad mexicana para discutir, para hablar, para procesar los temas de su interés, como la reforma energética, y que en este caso, pues es una exhibición, la que tú haces, muy grave, de una conducta que a lo mejor ya la imaginábamos, porque se me dio nota, ¿no? Es cierto, Cate Nerino hizo un trabajo interesante en la elección de 2012. Exacto, se nota al vuelo, digamos que algo está sucediendo ahí, cuando empiezas a ver bots y cuando ves que un tuit X que puede tener futuro para detonar una conversación de algún asunto, de inmediato ves cómo lo introducen deliberadamente otros para desviar la atención. Es contaminado. Y es contaminado el proceso. Entonces, yo creo que es importante. Si bien no está legislado, como dices, sí estamos para decir lo que se sabe a través de la ciencia de las redes. Y tenemos que cuidarnos, cuidar nuestras redes sociales. Yo creo que lo que tenemos que hacer, algo que me hizo venir contigo, es que creo que tenemos que cuidar ese espacio de libertad, que nos costó, bueno, lo construyó la tecnología, pero tú sabes el poder que tiene. ¿Cuántos ladies y gentlemen seguirían en la calle si no hubiera sido por las redes sociales? Y muchas otras cosas. ¿Cuántas noticias no hubieran llegado a la calle si no son por las redes sociales? Entonces, tenemos que defender el espacio de libertad. Y denunciar cuando se ensucia de esta manera. Y solicitar que esto eventualmente sea un delito, porque debería ser un delito si alguien viene de gobernación a desconectarte el micrófono. Entonces, creo que es de la misma gravedad. No, perdón. Bueno, que no le vendan papel algún día. No se les vaya a ocurrir, porque sí, el fin de año está durito. Sí, sí, estamos viviendo un periodo de un semiconstituyente. Y lo último que escuché, creo que soy una persona que me gusta enterarme, y solo escuché no porque no y sí porque sí. Como que los argumentos empiezan a darse a favor y en contra después del lunes, ¿no? Después de todo aprobado. Yo sentí, yo siento que todo esto fue un sí porque sí, no porque no, ganó el sí porque sí. No sabemos las ventajas y las desventajas concretamente. Hasta este lunes siento que empiezan a hablarse más claramente de las cosas, pero pues estamos frente a un proceso de reformas brutal, atropellante, y que además está utilizando técnicas, digamos, pues no limpias, ¿no? Políticamente yo creo que a México le urge hacer política con P mayúscula, y esto le ensucia mucho, ¿no? Y da mucha tristeza encontrar aquí al presidente de la República, al secretario de Gobernación, a un gobernador y al gobierno de un estado metido pues en algo tan fácil de detectar. Tan fácil de detectar y tan difícil de denunciar porque a lo mejor muchos ya lo habían visto, o no sé, al final de cuentas, en todo caso, más allá de si lo vio alguien o no, tú lo viste, tú lo estudiaste, tú eres un especialista en la materia, y tú y yo contigo nos pronunciamos porque esta es una práctica absolutamente inaceptable. Porque si de por sí nos ha costado mucho construir los espacios de expresión, de libertad de expresión, de presencia ciudadana, de participación, pues los que se han logrado en las redes son fenomenales, con la fuerza que tiene la presencia ciudadana en las redes sociales, como para que inhiban la participación ahí, porque también la gente que está en las redes sociales, cuando empieza a haber un proceso distorsionado de comunicación, puede incluso salirse de las redes porque ya no funciona para lo que uno esperaría que funcionara. Es para activar nuestra creatividad, nuestra inteligencia, nuestra capacidad crítica, nuestro sentido de la denuncia, lo lúdico, todo lo que implica en las redes sociales. Sí, estamos en un nuevo juego. Yo creo, hay que hablar de todo, y creo que, por ejemplo, la cuenta, el hashtag principal, el tema principal que usó la oposición fue Vendan Pemex, hashtag Vendan Pemex. Entonces, imagínate la cantidad de confusión que eso crea con gente que está a favor de la venta de Pemex o que está a favor de la reforma y que pensaron que era un hashtag para ellos. Entonces, hubiera sido mejor no Vendan Pemex o Pemex no se vende para que se comprendiera que era un polo de discusión en contra. Pero cuando entramos al detalle de Vendan Pemex, pues se encuentra 50% de opiniones a favor de la venta de Pemex y 50% de oposición. Bueno, entonces, la ciencia de redes y la gestión de redes está en pañales, Carmen, pero tendremos que aprender incluso a diseñar hashtags para empezar a comunicarnos, ¿no? Te dejo la tarea. Sí. Diseñate un hashtag para después de la pausa, después de lo que dijiste. Perfecto. Después de la pausa regresamos. Gracias.